Perfecto, con don Francisco Argenial Pinto, jefe director del Centro Nacional de Estudios Oceanográficos y Sísmicos Senados de Copeco. Onda tropical para mañana miércoles, don Francisco Argenial Pinto, buenos días. Muy buenos días, sí, ya tenemos un cambio en las condiciones del tiempo a partir de mañana, ya apareciéndose más a las lluvias normales de septiembre, donde deberíamos tener el paso de una onda cada tres o cuatro días. Y eso pues se está marcando ya a partir de mañana, donde esperamos que ya pues las lluvias empiecen a ser acto de presencia en el país, dejando ya condiciones óptimas para la actividad agropecuaria principalmente. Le consulto, don Francisco Argenial, por su experiencia. Esta onda tropical que ingresa mañana, ¿ya no va a comenzar a dejar esta temporada en algún momento del día, de la mañana, fresco? ¿Estas temperaturas ya de septiembre, octubre y noviembre? No, vamos a tener temperaturas cálidas por la mañana, todavía mañana, pero como va a estar más nublado, va a tener menos calor que otros días. Es importante, Francisco, que con este reinicio, vamos a tener algunos hechos aislados de lluvias fuertes, con mucha intensidad, que podemos tener hasta granizo, bastante actividad eléctrica, por lo que hay que protegerse de la actividad eléctrica, especialmente buscando sitios cerrados. Y si estamos dentro de un vehículo, pues preferir no salir del mismo. Y si estamos en un campo abierto, no acercarnos a un árbol, si son escasos. Porque más bien los de pararayos, porque mañana, como les repito, vamos a tener más densidad, de corta duración, que pueden provocar incluso algunas situaciones de inundaciones urbanas cortas, que de alguna manera obstaculizan. O también podrían tener caída de granizo y vientos racheados. ¿Qué pasa ya para finalizar el contacto? ¿Ya la gente del agro se puede ir preparando, preparando tierra para que ya la temporada lluviosa se reinicie? Pues vi, Francisco, que más bien la gente del corredor seco se enduraron con la lluvia de agosto. Más bien yo creo que varios de ellos han perdido parte de sus cultivos, porque las plantas ya habían germinado y tuvimos casi 15 días con pocas lluvias o sin lluvia. En varias partes del sur de Francisco Monazán, del sur del Paraíso, el norte de Choluteca, el norte de Valle, donde hemos tenido una sequía bastante fuerte durante septiembre, que la gente que sembró con los chubacos de agosto, pues prácticamente se han visto muy alterados estos cultivos en su crecimiento del ciclo vegetativo que ellos tienen. El experto en meteorología, jefe director de Senados Copeco, don Francisco Argeña Alpinto, junto a Salvador Sandoval Pino, buenos días.